Y bueno gente que estamos en un nuevo vídeo, hoy estamos en un vídeo muy especial porque hoy vamos a ver otro vídeo de luxury, otro vídeo donde compran cosas en la dark web, deep web o como lo queréis llamar Hoy compran un muñeco, a mi estos vídeos me encantan porque se lo curra muchísimo y la verdad que es espectacular, quédate hasta el final porque vas a alucinar, te lo digo de verdad, vas a alucinar con este vídeo Van a comprar un payaso en la deep web, bueno mejor dicho van a alquilar un payaso en la deep web y vamos a ver que es lo que pasa Si no te has suscrito, suscríbete porque así apoyas el canal y aparte si dejas tu like pues apoyas el vídeo, gracias de verdad por todo el apoyo y vamos a ver esto, ya estoy nervioso, Dios mío Se mete en la deep web, dark web Vale, vamos a poner los subtítulos un poco más altos para que no caigan en los subtítulos suyos Aquí Vale 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 Hostia, también ve el rollo los payasos, eh Hay alguna reseña Bueno, vale Hija herida Me hace mucha gracia, sabes, que tú tengas en la dark web ahí una página donde puedes alquilar payasos y bueno, la gente hace sus reseñitas y tal, está guay Hostia, es que mal rollo da, bueno, todo acaba el rollo Sato, mira, mira, esa parte parece que HIPO estaría bien Vale, vamos a ver Dice, mira, esta dice, oscríbete a las 3 de la mañana, ok, vale, guay Asegúrate de que tus padres estén dormidos cuando él entre, deja tu puerta abiertas A ver, no creo que ese payaso, la misión suya sea hacerte feliz, quiero que todo lo contrario, o sea, míralo en la cara, creo que feliz no te va a hacer Creo, ¿eh? Creo, ¿eh? Creo, ¿eh? Yo no quiero venir aquí si no te va a ir. Yo solo quiero que le damos una oportunidad. Vamos a ver cuánto costa el clown. No hay manera de pagar $1,300 por un clown. Vale, bueno, ya lo han alquilado y vamos a esperar. ¿Qué es lo que pasa? Dios mío, estoy, madre mía. Vale, solo hace de la mañana. Tiene que llegar ya, ¿no? Uy, ya está. Tienso que mal el rayo, tío. Imagínate que tú alquilas un payaso y viene a las 3 de la mañana a tu casa. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Dónde está? ¡Yo, cuidado! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Quieres entrar? ¡Dios! Es alto. Bueno, te tiene una fancara, ¿no? ¿Por qué es lo que esperamos? No, no, no la parece. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Lo que pasa con mi piel! ¿Qué pasa con mi piel? No, 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 ni nada, ni nada, ni nada. ¿Qué pasa? No, 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 no. Acordaros que dijo que los padres deberían estar durmiendo Porque si están despiertos, algo pasaría malo Vale Dice que no puede quedarse aquí esta noche Quiere morir y estar solo Si fuese tú el que quisiste que el payaso estuviese ahí Dios mío ¿Qué van a hacer ahora con el payaso? Vale, y se ha ido Están buscando a los padres ¿Ya sabéis? A ver, es un payaso muy alto Vale, o sea A ver ¿Dónde está? ¿Qué hace? ¿Qué le pasa a esta persona? Estaba hablando con alguien ¿Qué pasa contigo? Comunígate con nosotros Vaso de agua Bueno, bueno, bueno ¿Te fijas en lo que siempre quiere tocarlos? Algo va a pasar Algo va a pasar A que lo tira ahora Bueno, bueno, bueno Se va ¿De qué está? ¿De dónde está? Claro, estaba hablando con alguien fuera Estaba hablando con alguien fuera Se lo han encontrado fuera ¿Está hablando con alguien? Bueno, bueno, bueno ¿Qué hará ya? No te olvides de esto No, ¿verdad? Eso es una sorpresa 25 minutos después Bueno, ¿qué algo pasa ahora? Bro, ¿crees que te dejaste? No, no sé, hermano No sé cómo llegamos aquí ¿Quieres ir a ver? No había autobús ahí Vamos a ver Aquí está afuera ¿Dónde está? ¡Sigue ahí! ¿Puedes ir a la policía? Vamos a llamar a la policía ¡Suscríbete a nuestro propietario! ¡Suscríbete! ¡Clón, sal! ¡Suscríbete a nuestro propietario! Bueno, 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 bueno ¿Qué pasa? ¿Estás leaving? Ok, ¡Suscríbete! ¡Adiós! Aquí hay alguien dentro ahora Estoy nervioso porque va a haber alguien dentro Nosotros dormimos por unas horas Vale He encontrado algunas cosas Que realmente creo que Chester Se fueron a dormir Cuando se ha despertado ahora A las 8 de la mañana Ha ido a revisar las cámaras de seguridad Y a ver lo que ha pasado Dice que ha encontrado algo raro Vale ¿Está hablando con alguien? Yo, no sabía que estabas en el camino No sabía que estabas en el camino Ah, anda con su nodia ¿Tienes que te he visto? No Tengo algunas fotos que encontré Que quería mostrarles Ok, ¿qué quieres mostrarme? Vamos, vamos a ir a la escalera Ok Vale A ver, ¿qué pasa? ¿Qué significa? Creo que vas a ser... No sé si vas a ser sorprendido o no Dije que me ha cerrado la puerta de atrás, ¿verdad? Sí, lo hice Ok, lo ha cerrado Lo ha cerrado, lo ha cerrado Ok Bueno, aquí hay fotos de él Fuera de nuestra casa Bueno, sigue ahí Sí, así... ¿He entró en? ¡He entró en la casa! No, espera Déjame mostrarles la parte besta Vale ¿Entró a la casa cuando estaba durmiendo? ¡Otro payaso! ¿Qué están haciendo aquí? No, no sé, hermano Mira lo que hace con la cámara ¿Entonces no sabemos lo que hicieron? Bueno, supongo que no es algo bueno ¿Están todavía aquí? No, 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 no ¿Vas a verlos esta mañana? Estuvieron en la casa ¿Qué vamos a hacer? No, no sé qué más podemos hacer Aparte de mirar en la casa Y asegurar que no estén aquí Claro, es que ahora pueden estar En cualquier lado de la casa En el sótano o algo ¡Hostia, loco, qué mal rollo! Pues aquí dejamos el vídeo Todo loco, ¿eh? Pero loco, locura O sea, pueden estar ahora En cualquier parte de la casa Espero que os haya gustado Si es así, traeremos más vídeos Sobre Luxury Un beso, un abrazo Un te quiero, un adiós Y hasta luego ¡Chao, chao! Eh Suscríbete 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 Si te ha reído Aunque sea un poquito Dale a like Este vídeo mola más Pero el próximo ya verás Pero nosotros Siempre disfrutamos Suscríbete El próximo ya